La música electrónica es un fenómeno todavía novedoso. Implica el empleo directo de las tecnologías para generar obras de ritmo ágil y que permite a la vez una mezcla siempre interesante con otros géneros. En Cienfuegos, desde hace tres años, surge un movimiento que involucra estilos y maneras de crear. Alpha surge como el espacio, cuando yo me hago asociado al HS, es el espacio que le dan a los asociados para que desarrollen su peña y me dieron el espacio de los martes. Pero realmente lo que yo tenía en mente no podía lograrse sin el apoyo de los demás DJs que estábamos ya en el proceso ese de conversar, de conocernos, de queremos hacer. Ninguno teníamos la calidad o el conocimiento que tenemos ahora, pero lo que sí teníamos era muchas ganas. Y creo que lo que salió bien fue eso, por eso Alpha es un espacio tan grande hoy, de que en vez de hacerle una sola persona, lo hicimos entre todos. Cada uno convocó por su parte, cada cual aportó su punto de vista, sus deseos, sus ganas, y eso hizo un proyecto más grande. El proyecto está avanzando con un buen ritmo. Si a la gente le gusta, a nosotros nos damos fuerza para seguir. Y casi siempre, cuando empieza un proyecto así, vienen más jóvenes atrás, como que la continuidad, y hasta ahora marcha bien, y si seguimos como pensamos, va a ser mejor todavía. Este 20 de junio, los integrantes de Alpha Sur DJ preparan una amplia jornada de transmisión a través de las redes sociales, a propósito de su aniversario. Debido a las circunstancias que estamos viviendo, vamos a hacer entrevistas online, todos los DJs del proyecto van a demostrar su música mediante el Facebook, en la página de Alpha Sur DJ, y entrevistar a personales e instituciones, como el EGREM, el del HS, entrevistar personas en público, cómo le ha parecido el proyecto, preguntas que puedan hacer online, de dudas, de dónde va, preguntas como de dónde va el proyecto, cómo puede mejorar, cómo puede seguir, cosas así. Alpha Sur DJ en estos momentos cuenta con siete DJs residentes. Díazes residentes son los DJs que participan de manera constante en el proyecto, pero realmente Alpha Sur DJ a partir de este año se ha convertido en un proyecto de alcance nacional y pudiéramos decir que de manera simbólica, pero todos los DJs de productores de Cuba forman parte de Alpha Sur DJ, porque Alpha es más un movimiento, una plataforma donde todos pueden llegar a presentar su música y a interactuar con el público Cienfuegos. Desde Cienfuegos, Anai González, Noticiero Cultural.